Bienvenidos a Cuerpo Sano, Mente Sana. Hoy trataremos información importante sobre el jengibre. Todos amamos el jengibre. Tiene asombrosos efectos medicinales para nuestro cuerpo. Pero hay ciertas condiciones sobre las que tienes que estar alerta, porque puede causar algunas complicaciones. Sabemos que el jengibre puede hacer grandes cosas por nosotros, desde mareos a problemas digestivos, trabaja como un gran antiinflamatorio y posee docenas de efectos beneficiosos para nuestro cuerpo. Hoy veremos ciertas particularidades que recomendamos que si tú eres alguna de estas personas que encaja en estas condiciones, por favor, habla con tu doctor primero. Millones de personas toman medicación para regular su presión arterial y es importante monitorear tu presión sanguínea. Porque el jengibre la hace descender, lo cual es bueno, pero no querrás que la baje demasiado. Si consumes jengibre, chequéalo con tu médico y tal vez hasta puedas reducir tu medicación. Para las mujeres que están embarazadas o amamantando, dosis altas de jengibre pueden causar potenciales complicaciones. Deberían consultar con sus ginecólogos u obstetras. El jengibre es una planta poderosa y tiene propiedades antiplaquetarias y anticoagulantes. Entonces, si tomas medicación de este tipo o si estás por hacerte una cirugía, debes indicarle a tu médico que consumes jengibre. El jengibre también es conocido por hacer descender los niveles de azúcar en sangre. Entonces, si eres diabético o tienes azúcar alta en sangre y estás tomando medicación, junto con cantidades excesivas de jengibre, esto puede tirar por debajo tus niveles de azúcar y pueden convertirte en hipoglucémico. Con respecto a tu corazón, si tienes arritmias, consumir jengibre puede empeorar esta condición. No olvides consultarlo con tu cardiólogo. Muchas veces tomamos jengibre por sus propiedades para tratar problemas digestivos. Sin embargo, para algunas personas puede provocarles excesivos gases. Si esto te está sucediendo, es tiempo de reducir las cantidades de jengibre que consumes. Para las personas que tienen acidez estomacal crónica o reflujo, no es recomendable que usen jengibre de forma natural. Podrían tomar cápsulas de jengibre y esa puede ser la solución. Si tomas jengibre con el estómago vacío, puede hacerte daño. El jengibre estimula la secreción de bilis que beneficia la digestión. Aunque, cuando tu estómago está vacío, esto puede conducir a la estimulación de demasiados ácidos gástricos que te producirán malestar digestivo. Simplemente trata de consumirlo con comida y esta condición desaparecerá. El jengibre tiene asombrosas propiedades medicinales curativas. Sin embargo, te recomendamos que si tienes alguna de estas condiciones médicas o síntomas, lo primero que debes hacer es hablarlo con tu doctor. Te invitamos a que compartas el video con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal para conocer nuestros videos sobre salud.